en la cual se propone que la dirección de mercados y sus departamentos se trasladen de la Secretaría de Economía y Turismo a la Secretaría de Gobernación. Dicha modificación administrativa tiene los siguientes objetivos. Preservar las condiciones adecuadas como número uno para la gobernabilidad de los mercados municipales de apoyo especializado y central de abastos a través de la participación directa en la prevención, contención y resolución de conflictos. Igualmente, determinar el origen de los problemas sociales en los mercados municipales, los de apoyo, los especializados y central de abastos y coadyuvar así en la búsqueda de soluciones y alternativas.